Quiero que sepas que vivo por ti Gracias Desperté con mi miedo de perderte Me equivoqué y de eso soy consciente Quédate aquí, confía en mí Y trata de entenderte Solo contigo he tenido la suerte Y cada día se ha hecho más fuerte Mi amor por ti no tiene fin Y aquí estaré Cántalo si te lo sabes Quiero que sepas Gracias Arjona, te quiero de corazón Y tus caricias ya existirán No sé qué te dicen de ti Pero el tiempo dará la razón Cuando te encuentres cerca de mí No podrás resistir Que te haga el amor Y las mujeres solteras con la manito arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Sabes que yo fui el primero Yo te llevo al altar Eres mi necesidad Yo tengo lo que a ti te conviene Y si tú lo quieres Mil cosas que hago sentir Quiero que sepas que vivo por ti Que Dios bendiga Arjona Que Dios bendiga Arjona Viene el espeluque Tú al mundo espelucado Acarechado Tú al mundo al carenido Acarechado El espeluque se pegó El espeluque se pegó Sube, 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 sube Sube, sube, sube Si yo te fallé Sin ti el corazón no razonan No dicen na No dicen na Nadie ocupa tu lugar Si yo te fallé Sin ti el corazón no razonan No dicen na No dicen na Nadie ocupa tu lugar No creas lo que por ahí te dicen No quieres que seamos felices Que no soy lo que te mereces Que el amor cada día crece No creas lo que por ahí te dicen No quieres que estamos felices Que no soy lo que te mereces Que el amor cada día crece Y el espeluque se pegó Se pegó Se pegó Se pegó No creas lo que por ahí te dicen No quieren que seamos felices Que no soy lo que te mereces Si este amor cada día crece No creas lo que por ahí te dicen No quieren que seamos felices Que no soy lo que te mereces Si este amor cada día crece Gracias Arjona